Jejejeje, esas Mewords merecen que las acosen. ¿Qué? Bro, eso no es gracioso, es ofensivo. Me quieren censurar, lo sabía, solo me odian por ser hombre. ¡Que así sea, malditos feminosis! Hace poco fue el día del hombre, concretamente el 19 de noviembre. Que se fastidien las mujeres, ya que ellas no tienen su propio día. Cállate, ya sé que lo tienen. Después del éxito del vídeo de los Sims, quiero hacer uno sobre los Incel. Hola puntitos, ¿qué tal? En diciembre haré vídeo diario, a chuparla. Vamos a facturar como cabrones. Así que de entrada, así, sin conocerme, sin saber nada de mí, para las nuevas personas, suscríbete al canal. ¿Para qué lo ibas a hacer si es tu primer vídeo y no sabes si te va a gustar lo que digo ni nada? Yo qué sé, pero hazlo. Vamos a ver si hago récord de suscriptores este mes, con el vídeo diario. Así que estaré pesado. Si eres Gible reaccionando y no aguantas el relleno, sáltatelo. Gible siempre que ve un vídeo mío y aparece una promo, se molesta, refunfuña y se la salta molesto. ¿Qué pasa? No puedo meter promociones. ¿Te molesta que facture dinero? Deberíamos darnos de piñas. Pero de eso ya hablaré en otro vídeo. Al tema. Después de orientar a todas las nuevas personas por no centrarme en el tema de hoy y fastidiar la retención, en este vídeo hablaré sobre los incel, ya que realmente los entiendo muy bien. Al final, soy uno de ellos. No puedo negarlo. Es innegable que en mi canal digo muchas cosas que podrían dar a entender que mi personalidad es bastante incel, es decir, que tengo un fuerte resentimiento hacia las mujeres, como si me hubieran hecho mucho daño en el pasado por mis malas conductas y acciones, o simplemente por no tener responsabilidad afectiva y acabar viviendo una ruptura amorosa que en vez de superar, quise convencerme de que todas las mujeres son malas. Nah, ni es cierto. Lo siento mujeres, soy hombre, tengo grandes cantidades de testosterona. Para contextualizar qué son los incel, es como si un sim, después de darse cuenta de que ha gastado mucho dinero donando a mujeres por internet, acabase desarrollando una frustración unilateral totalmente autística y que en consecuencia terminase odiando fuertemente al género femenino. He notado que gran parte de mi audiencia es bastante inteligente y honestamente no sé cómo manejarlo. Sí, no te sonrojes, te dije inteligente, te mereces eso y más, eres lo mejor, ¿por qué sonríes? Parece que el hecho de reírme del género femenino, de forma pseudo-irónica y con mil capas de humo, ha traído a un público que realmente las odia, formando una atmósfera que entre broma y broma acabase fomentando un odio real hacia ellas. Pero toca ser progre. Yo me saqué la FP de Igualdad de Género, así que chicos, no odiéis a las mujeres, no os paséis con ellas. Estuve estudiando todos los temarios de la FP de Igualdad de Género, que es un grado superior que se imparte en España en relación a este tema. Y ahora aprendí muchas cosas, como por ejemplo, y aquello otro, y me permite entrar en trabajos como... El término incel ha existido desde hace años, aproximadamente desde 2010 en los foros de Reddit y 4chan. Ya sabéis, lo típico, gringos con mucho tiempo libre, construyendo los primeros cimientos del internet que conocemos en la actualidad. Como dije antes, las bromas y el humor ácido pueden atraer personas que realmente puedan pensar así. Y si te ven riéndote del género femenino o actuando como un machista chistoso, la cosa puede ir a más y más. Leyendo en Google y darle más relleno a este vídeo, encontré una noticia sobre un chico llamado Alec Minasian, un pibe que a sus 25 años, en 2018, publicó un post en Facebook diciendo La rebelión incel ha comenzado. Tras eso, hirió a 16 personas y mató a otras 10 en un atropello en Toronto, Canadá. Sí, verdaderamente te deja un mal cuerpo. Por lo general, estos términos de internet como sim, incel o muchos más, provienen de lugares turbios, que son bastante atractivos para personas que simpaticen genuinamente con toda esa jerga. En primer lugar, obviamente no tengo muchas esperanzas de atraer a una mujer. Esta frase no la dije yo, no es chiste, no os ríais, ya que la dijo el chico del que hablé antes. Si leemos otras frases que él ha dicho, podemos entender un poco las características de un incel. También dijo otra como He estado con mujeres que me han hecho cosas muy malas. Uf, mal rollo. En resumen, cuando alguien joven experimenta rechazo por parte de una mujer, adopta esta personalidad que, llevada al extremo, puede ser igual o más tóxica que la de un sim. El incel es, por regla general, un victimista, en mayor o menor medida. Aunque es obvio que no todos los incel son como ese chico, ya que eso es un extremo bien satánico, si barajo a ambos bandos, al menos los sim, yo los contemplo más inofensivos. Es cierto que el sim vive una especie de mentira que no lo llevará a la felicidad plena, ya que busca validación externa constante, en este caso de una mujer. Pero, ¿y qué? Es algo personal. No acaba haciendo daño a nadie. Supongo, ¿no? Alimenta el ego de las mujeres, es cierto. Pero no sé. Son temas para darle muchas vueltas, y me da pereza dárselas. Solo son vídeos de relleno para este diciembre, que quiero facturar bastante. El incel hace todo lo contrario al sim, y no sé si eso lo hace más tóxico. En vez de amar a las mujeres, y buscar su atención, ellos van a odiar a las mujeres, simplemente por ser mujeres. La falta de aprobación externa de las mujeres hacia el hombre, hace que acaben pensando de esta manera. Mi opinión personal al respecto, es que me molesta cuando alguien es demasiado sim, pero también cuando es muy incel. Por ejemplo, este chico publicó un meme que básicamente decía, jaja mujer, anda a la cocina. Después, ¿por qué las mujeres me ignoran? Y le vienen los incel a decirle, mujeres de mierda, feminazis, todas son iguales, perras. Como ridiculizando a este bando, ¿no? Lo que me sorprendió fue un usuario llamado, redx77700, que básicamente le dijo, vaya simp. Está invalidando el meme, simplemente porque cree que está mal decirle, a una mujer, que vaya a la cocina. Para mí, eso me parece muy anticuado, como una frase de la edad media. Puede ser gracioso, si se dice de manera ingeniosa, pero ser extremadamente misógino, se vuelve muy desagradable. Sí, muchachos, hice este vídeo, para que entiendan que soy progresista, y comunista, y que debía haber ganado masa, en Argentina. Es broma, yo hubiera votado a Miley. ¡Viva la libertad, carajo! Procede a grumear. Puntitos, yo apelo por el humor ácido, y jugar con esa incertidumbre. Unas gotas de machismo, nunca vienen mal, pero ser un incel rancio, acaba siendo bastante desagradable. Si sois incels de la red, intentad ser ingeniosos. Cada vez, detesto más mi vida. Ver esto, duele demasiado. Ver como los chicos atractivos, disfrutan del placer, de tener una novia, que ame, y hasta les dejan tocar su cuerpo o pierna, o quien sabe que más, duele demasiado. Nah, ni es cierto. Ahora que ya he dispersado a la gente de la funa, seré claro. Las mujeres tienen más ego que los hombres. Las mujeres son hipergámicas, son inestables, hacen daño a los hombres inocentes, y por culpa de ellas, acaban inyectándose, 75 miligramos, de trembolón acetato, dándole problemas cardíacos, como depresión arterial. Os pasáis mujeres, traumáis al pobre hombre. Conclusión del vídeo, estuvo bien que el Oscar del Mejor Actor de Barbie, fuera para Rian Gosling con Ken, más que para la propia Barbie. Patriarcado, gracias. Llegados a este punto, no creo que haya ninguna chica viendo este vídeo, pero si la hay, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes una silla rosa? ¿Auriculares gaming rosas? ¿Llevas un eyeliner? ¿Entonces serás Little Rager Girl? ¿Qué más puedo decir para llenar este vídeo? No te hace chat ser un incel, busca ayuda psicológica. La vida es complicada, ¿verdad? A veces sentimos presión para encajar en ciertos roles, o seguir modas que no van con nosotros. Pero en serio, lo importante es ser auténtico. No te quedes atrapado en la amargura, ni te conviertas en alguien que solo busca la aprobación de los demás. Da igual simp que incel, hay que encontrar el punto intermedio. Ser tú mismo sin dejar de respetar a los demás por ser diferentes. No te dejes atrapar por etiquetas como incel o simp, eso no te define. Lo que importa de verdad es abrazar quién eres y aceptar a los demás por cómo son. En esa autenticidad está la verdadera magia de las relaciones humanas. Así que, ¿por qué no abrazar tu singularidad y dejar que los demás hagan lo mismo? Al final, lo que cuenta es ser tú mismo y respetar cada uno como sea, sea como sea. O eso, o puedes pagarle el OnlyFans a muchas mujeres mientras las odias en redes sociales. Eso sería el pináculo de lo absurdo. Una vida extremadamente triste. Espero que no seas así. Mujeres, existen. Incels, voy a odiar eso. ¿Sonó muy progre el vídeo? ¿Qué le debo al PSOE? Dale like, suscríbete, comenta de forma tan hostil que me haga daño. De hecho, trátame como una perra, insúltame, degrádame, hazme sentir una basura. Por cierto, ya lo he dicho, pero enfatizo con ello. ¿Podrías suscribirte al canal? Vamos a ver qué tal sube. El punto se presenta. El punto se presenta.